¿Dónde están los que fueron libres? Por sus llagas sano soy Por sus clavos libre soy En su sangre limpio estoy La victoria que me dio El pecado está vencido Cristo ya lo conquistó Él me ha hecho libre Cristo ya me redimió Aleluya La victoria está en ti Aleluya Y la tienes para mí La muerte vencida está Porque mi rey venció Sentado en majestad Honramos a nuestro rey Por sus llagas sano soy Por sus clavos libre soy En su sangre limpio estoy La victoria en el pecado está vencido Cristo ya lo conquistó Cristo ya lo conquistó Él me ha hecho libre Él me ha hecho libre Cristo ya me redimió Señor Señor Para los ingleses Cantale Aleluya La victoria está en ti Aleluya Y la tienes para mí La fuerte vencida está Porque mi rey venció Sentado en majestad Honrados a nuestro rey ¿Cuántos tienen un Cristo vivo? Se ha levantado y vivo está Él ha vencido Reinando está Se ha levantado y vivo está Él ha vencido Reinando está Se ha levantado y vivo está Él ha vencido Reinando está Se ha levantado y vivo está Él ha vencido Reinando está Vamos que se escuche tu voz diciendo Aleluya La victoria está en ti Aleluya Y la tienes para mí La muerte vencida está Porque mi rey venció Sentado en majestad ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Aleluya La victoria está en ti Aleluya Y la tienes para mí La muerte vencida está Porque mi rey, porque mi rey venció Sentado en majestad Honramos a nuestro rey